Esta es la almohada Viscosoja 3D de colchones.es, fabricada por Mibis para la tienda online y su red de tiendas físicas. La estamos viendo en su tamaño de 75 centímetros, pero puedes adquirirlas en anchos mucho más grandes, 80, 90, 105, 135 y hasta 150 centímetros. Así es como la recibirás en casa, con una funda de plástico y un asa. Tan solo tendríamos que desembalarla. Aquí tenemos la hoja con las características principales de la almohada. La almohada tiene forma rectangular, su altura o grosor es medio, mide 13 centímetros y su fondo es de 32 centímetros. Es una almohada de firmeza media con un grado de comodidad cervical alto, ya que no ejerce presión. Como su nombre indica, el núcleo está compuesto por viscoelástica, perfilada con extracto de aceite vegetal de soja natural, lo que le confiere mayor flexibilidad y un tacto muy agradable. Además es transpirable. Para proteger la viscoelástica cuenta con una doble funda, una interior y otra exterior compuesta de tejido extra, 100% tejido moncel, que se extrae sin dificultades, ayudados por una cremallera. Solo la funda exterior es lavable, a máquina, con programas de baja temperatura, hasta un máximo de 30 grados. La almohada visco soja 3D está tratada con tratamiento antiácaros que mantienen la higiene del colchón y evitan la proliferación de microorganismos y de polvo, actuando como una barrera higiénica. Además cuenta con tratamiento anti hongos que eliminan los hongos, las bacterias y los malos olores.